¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si nace lejos de una vieja canción Pero hace mucho mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor El otoño te trato mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Si eras como la calle de la melancolía Que llovía y llovía sobre mi corazón María en la sombra de mi pieza En tu pasión que regresa María Y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María la más fina lejana Si volviera otra mañana Sus ojos eran puertos que guardaban ausentes Horizontes de sueños y un silencio de flor Pero sus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre destino de amor Un otoño te fuiste tu nombre la María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía y llovía sobre la calle de la melancolía María en la sombra de mi pieza Es tu pasión que regresa María Y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María la más mía la dejada Si volviera otra mañana Por las calles de la gloria Y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!